Y para vos que te haces el amigo Y sos terrible caja Este es un perreo, este es un perreo, este es un perreo Comen los pies al tiempo Y dale no se atimida, rompe a vos y adorate Cépate en la cama y llame tuyo ahora Se pone el postre y me ñergo a la nalgota Se pone el postre y me ñergo a la nalgota Los males acababan y el sonido se estardeciendo Nadie no ve como a verán, solo de testigo teníamos al viento Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, tú le vas a ver la cocina encima de la arena Eres muy sirena porque yo te lo hice Ahí en la playa, justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Con la playa, por levado el agua si lo encima de la arena Tú eres muy sirena, vamos pa' la playa Rompe la playa con tu bikini mini Rompe la playa con tu bikini mini Mami yo soy el pacrán ya sos esas nenas que están en la playa Cuidado que por ella es este tiburón Dale brinquent brinquent que te voy a dar lo tuyo Perreo 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 Dale, brinquem, brinquem, dale, brinquem, perreo, 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 dale, brinquem, brinquem, da, 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 da. Tú viniste pero tu marido no, te pusiste tu vestido erótico, bebiste un trago científico y te soltaste, mami, te alocaste, yey. Tú viniste pero el noviecino no, te pusiste tu vestido marco, bebiste un trago psicodérico y te soltaste, mami, te alocaste. Locu, 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 loc Dímelo papu, esto es muy fácil